Ahorita va el IPE Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno La confundieron ¡Melo para eso! Y dame la respuesta Vaya, vamos a ver Seguimos con la ronda, con la cadenita de la suma y resta Vamos a ver, Felipe Si 52 menos 2 es 50 ¿Cuánto es 50 más 6? Ah, 56 ¡Buenas! ¡Tapagosa, papagosa! ¡Ahí está, 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 pero! Vaya, si a 56 lo dividimos entre 2 ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? 56 entre 2 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 Apúrense, mamá 26, correcto, pase, pase, pase ¡No! ¡Ahí está, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Yo estoy 52 entre 2! ¡Cincuenta y 2 entre 2! ¡Entre... entre... entre... ¡Mechas, mechas, mechas! ¡Ay! ¡Quitamos al Angie! ¡Mire, ve! ¡Cincuenta y 2 entre 2! ¡Cincuenta y 2 entre 2! ¡Cincuenta y 6 entre 2! ¡Cincuenta y 6 entre 2! ¡Cincuenta y 6 entre 2! ¡Ay, Marlon! ¡No, pero está! Todavía no le veo Tuvo respiración ¡Vamos a cambiarla, pues! Porque apagó ¡Ay, Marlon! ¡Y para dónde vas ahora, papá! ¡La misma! ¡Y qué vas a hacer, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, papá, papá! ¡No, papá! ¡Yo lo voy a entender! ¡Por vez no me calles de grasa! ¡Yo lo voy a entender! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Cincuenta y 6 entre 2! ¡Veitiocho, va! ¡Veitiocho menos 5! ¡Veitiocho menos 5! ¡Vaya! ¡Rápido! ¡Veitiocho menos 5! ¡Veitiocho menos 5! ¡Veititrés! ¡Veititrés! ¡Pásela, pásela, pásela! ¡No! ¡Sí! ¡Veititrés! ¡Veititrés! ¡Veititrés más 4! ¡Veititrés más 4! ¡Veititiocho! ¡No! ¡No! ¡Veititrés más 4! ¡Rápido! ¡Veititrés más 4! ¡Veititrés más 4! ¡Sí! ¡Cuánto cuánto? ¡Veitisiete! ¡Veitisiete! ¡Ah! ¡Henri! ¡Henri! ¡Así le tiembla! ¡Henri! ¡A Él, papá! ¡Henri! ¡Henri le tocó! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! mira, mira, mira mira, mira hasta ahorita vamos ganando la camila en inteligencia que cosa? harina harina hasta dentro metela voy para fuera no, sin quitarte la papa 1,2,3 don chiepe porque le hizo esto que bonita quedo mira, don chiepe ahí está metiendo chepe, ya sabe quién es su víctima vaya, siguiente vaya vaya nos quedamos en 27 vaya decime vos cuánto es la raíz cuadrada de 27 de 27 raíz cúbica, más fácil vaya vaya 13.5 13.5 ajá, 13 ajá 4 4 4 4 4 27 cúbicas cúbicas viejo, eso yo no lo vi jajajajaja yo de palabras esos yo no lo vi pero hasta que edad fuiste pues? hasta que edad fuiste? llegue hasta el octavo pero no lo terminé vaya yo quería ver de algebra y todo eso algebra, alemarte Porque esta nerviosa Pachuga Porque esta rojo Ajá, raíz cúbica Ocho Ocho, ajá, no Nueve, nueve Ok, páselo, páselo Ok, dígame cuánto Nueve por nueve, así rápido Nueve por nueve, nueve por nueve Nueve por nueve, nueve por nueve Nueve por nueve ¿Cuánto, cuánto? No, 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 nueve por nueve Rápido, rápido 81, páselo, páselo Ok, Julio, decime Si 81 le sumamos nueve ¿Cuánto queda? Uno, dos, noventa, páselo Ok, vamos a ver Noventa menos veinte Rápido, setenta, setenta Setenta menos diez Sesenta, sesenta por dos 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 Ay, ay, ay 120 Ay, no Aventino 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 Mira aquí, coño que está fuerte no va a la escuela Mire, un mensaje para todos maestros de bachirato de San Isidro Por favor, enséñenle más a estos bachirato de San Isidro Ay, yo vamos a venir a buscar a nosotros Ya estuvo el agua, está rica Ya estuvo, ya estuvo, todavía no Voy a tenerla aquí a puerta, porque es peligro Ah, pero está embarazada Ah, pues sí, ya está A mí me ha llamado el pan Está rica Normal Ok, vaya Vamos a ver Ay, Heidi ¿Qué viniste a hacer aquí, mamá? Ok Vaya, te vamos a hacer una pregunta de lógica Melo ¿Puede pagar eso? Vaya, te vamos a hacer una pregunta de lógica bien fácil Vaya De lógica De lógica bien fácil Vaya 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 Si para llegar a San Isidro te toma una hora Porque está a 60 40 minutos Vaya, 40 minutos, vaya Si a San Isidro te toma una hora 40 minutos para llegar hasta ahí Porque son 40 kilómetros Y si Lourdes está a 60 kilómetros ¿Cuántos minutos te tomaría llegar hasta allá? Si a San Isidro te toma 40 minutos para llegar Porque está a 40 kilómetros ¿Cuántos te tomaría para llegar a Lourdes? Que está a 60 kilómetros Ay, ay, ay Ay, no Otra vez, otra vez Dios mío Ay, qué rico Amiga, el fruto de lunes Mi modo, fruto de lunes para adentro No, pero es que es de luna Podemos ir a distancia, viejo No, también el de esquina El de esquina también es para abortar Dice Es un solo Es mejor que el licuado Es mejor que el licuado Es mejor que el licuado Eso, eso Ok, vaya Ok Dígame a usted Si en un minuto hay 60 segundos ¿Cuántos segundos hay en 3 minutos? 180 segundos Pásela, pásela Ok Si en 3 minutos hay 180 segundos ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? Si 60 segundos Si 3 minutos son 180 ¿Cuántas horas tiene el día? Ay, no 24 24, pase, pase, pase Ok Ok Si el día tiene 24 horas Dígame usted ¿Cuántas horas son en 3 días? Ay, no Ve pues ¿Cuántas horas son en 3 días? Se quisiste dar con Dios ¿Cuántas horas en 3 días, mamá? ¡Joder! ¿Cuántas, cuántas? Ay, 70 ¡No! En 3 días, hija 26 No, dicen que no Tres días, tres días Tres días, tres días Tres días 60, 60 ¿65? No, hija Ay, ay, ay 75, 75 No En 3 días, ¿cuántas horas son en 3 días? ¿Cuántas horas en 3 días? 3 días, hija 3 días ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Cuando uno está afuera Que no está ahí Uno de las jueves Todas Pero uno no ¡Ay, hija! No, aguantar ¡Ay, hija! Mandale un mensaje A los maestros tuyos, por favor No, que pide clases privadas, hijo ¡Qué barbaridad! Y vamos a pedir A los editores De algún día Desde la semana Sí, este es el futuro El Salvador Míreme, pero veo que Es un bachillero, padre Sí Ay, bueno, a mí Yo el chistí me acordé Yo pensé que yo estaba rico Nada, pues no, a mí Papel, papel, ya estuvo Agua de esquina Agua de esquina ¿Por qué le quiero hacer una pregunta? ¿Le quiero decir algo, popo? Ajá ¿Le quiero decir algo, popo? Ya hacía en clase Venga, como pachillas Venga, como me cuesta, papá Ok, dale, pues O sea, quien quiere ir popo Que mejor debería dar español Rico Se te va ahí tú Ya va ahí Éramos No, a mí me gusta Sí te gusta Vaya, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Más morenitas Vamos a ver como es agua ¿Vos vas? Ay, papá, prepárate Ok Decime vos, bichito ¿Cuántos días tiene este año 2024? 365 No ¿Cuántos días tiene este año? 66 Correcto Pase, pase No lo movás No lo movás No lo movás Señor, ya me toquí Acabo de esquina Ok Decime vos, pop Decime vos, pop Si el 2024 tuvo 366 días ¿En qué año vamos a tener otra vez 366 días? Escuela, no sé Y se te queda viendo Se le quede viendo al diablo como Esperate, vamos 2024 2024 es uno, cabal ¿Cuál es el siguiente año que vamos a tener 366 días? 2025 2026 No No, está cerrada Pero en el 2026 mundial Ajá, pero no son 26, 366 días 2028 2028 Ok Ok, decime diablo, decime diablo, la siguiente pregunta.